también CORPA que está escrito o pertenece al MTC. Entonces, de alguna forma hay un conflicto de interés. No nos sorprendería que traten de inclinar la balanza por lugares que no corresponden. Estamos ahora conectados. ¿Recuerdan ustedes esta tragedia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez donde ocurrió un hecho simplemente, no sé, inaceptable? Se planeó un entrenamiento para una intervención de emergencia y una desinformación. Provocó el fallecimiento ahora de un nuevo bombero que fue además el único sobreviviente de este accidente. Finalmente falleció. Estamos enlazados telefónicamente con Jimmy Sotomayor, abogado de las familias de los bomberos fallecidos en este accidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Doctor Sotomayor, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto de saludarte. Bueno, lamentablemente conmovido por esta mala noticia, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo, es decir, en qué punto están las investigaciones sobre este caso, doctor Sotomayor? Sí, efectivamente, es una lástima lo ocurrió el día sábado. Se ha confirmado el fallecimiento del último bombero involucrado en este trágico accidente. La investigación, para comentarte, está en investigación preliminar. Ya han pasado siete meses y no es posible, pues, que recién se haya programado una diligencia de visualización de las cámaras de video de la torre de control de Corpac. Porque, para recordar un poco, Nicolás, ¿qué es lo que ocurrió en este accidente? Ingresaron a pista de aterrizaje a la misma vez tanto el camión de bomberos que le pertenece a Lima Airport Partner, ¿correcto? Y el avión de la TAM. Pero aquí hay un detalle. No es posible, pues, que Corpac dé la autorización del ingreso a pista, porque es el único encargado de dar la autorización de ingreso a pista, a la misma vez a los bomberos de Lima Airport Partner, porque eran bomberos de Lima Airport Partner, y al avión de la TAM. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la descoordinación? Desde parte de la defensa nosotros postulamos que la descoordinación se podría haber dado por dos hipótesis. Manejamos dos hipótesis. La primera hipótesis es que hubo un cambio de turno en la torre de control de Corpac a las tres de la tarde y lo que sucedió fue, pues, que Lima Airport Partner, con los bomberos de Lima Airport Partner, para ser más precisos, pidieron la autorización para ingresar a pista al turno que estaba antes de las tres de la tarde. Y este personal de Torre de Corpac no habría informado al personal que ingresó después de las tres de la tarde. Recorremos que el accidente se da a las tres y cinco aproximadamente. Esa es una primera hipótesis. Y la segunda hipótesis que nosotros manejamos es que hubo un error al momento de comunicar por dónde se debió ingresar a la pista de aterrizaje. Porque esta pista de aterrizaje, recordemos, tiene diversos entrados. Entonces, nosotros postulamos que hubo un error al momento de comunicar. Es decir, un error en la frasiología, lo que se denomina así al momento de comunicar. Porque no es pues que ellos señalan, ya puedes ingresar a la pista. Ese no es el lenguaje. Ellos manejan una frasiología específica y por diversos ingresos a la pista de aterrizaje. Entonces, por ahí habría venido el problema. Todo eso, nosotros, sí, digamos. Sí, lo que le digo es lo siguiente, doctor Sotomayor. O sea, esto no fue un evento, digamos, improvisado. Esto era parte de protocolos de preparación para atender emergencias. Se estableció con días de anticipación. Y lo que se tenía que señalar era la hora y la ruta. Y le dieron a los bomberos la hora y la ruta y ellos siguieron la hora y la ruta que no decidieron ellos. No fue que los bomberos se metieron a la pista a la hora que se les ocurrió y por donde a ellos se les ocurrió. Ellos siguieron un protocolo preestablecido. O sea, que no fueron los bomberos los que fallaron. Correcto, completamente de acuerdo. El error nunca, jamás, descartamos nosotros en lo absoluto que el error haya venido de los bomberos. El error vino de Corpac. Corpac es el único encargado y además porque es el único que tiene la visualización, correcto, la visualización de toda la pista de aterrizaje. Es decir, además, recordemos que el avión, pues, para despegar no es que toma vuelo 10 metros. Toma vuelo por lo menos 200 metros. Entonces ellos, como torre de control, pudieron haber advertido que se estaban dirigiendo dos vehículos, uno aéreo y otro terrestre, al mismo punto. Y pudieron haber alertado por las radios con las cuales ellos se comunican. Y no lo hicieron. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo en la torre de control? ¿Qué estaban haciendo o estaban distraídos? Doctor Sotomayor, usted dice que las 13 de la tarde es un momento de cambio de turno. Es decir, porque puede ocurrir que tanto en los aterrizajes como en los despegues que tienen horas preestablecidas hay atrasos. Es bien difícil que haya adelantos, pero por lo general lo que ocurre son atrasos. Pero en este caso, 3, 4, 5 minutos de diferencia puede ser lo que marque el destino de estos bomberos. Es decir, que todo esto estaba planeado para una determinada hora y una determinada ruta que los bomberos usaron y hubo un retraso en la salida del avión de la TAM y ahí es donde se produce la tragedia. Y el problema es que quienes estaban en la torre no... Es la pregunta, claro, que usted hace con toda razón, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Cómo no se dieron cuenta de algo que estaba a punto de ocurrir en sus narices? Correcto, correcto. Y ahí te doy un dato más. Nosotros hemos confirmado que este avión de la TAM que partía hacia Juliaca tuvo un retraso de 10 minutos. Tuvo un retraso de 10 minutos. El problema no es el retraso en sí. El problema es por qué Corpaz no informó que debieron en todo caso esperar un poco más a que se realice esta actividad. En realidad, recordemos lo que estaban realizando los bomberos de Lima Airport Partners. Estaban realizando un ejercicio de tiempo de respuesta. Ese es el nombre técnico que se le da. Básicamente es simular que se está produciendo un incendio, un accidente en la pista de aterrizaje. Y lo que ellos debían hacer es llegar en el menor tiempo posible desde la base de bomberos hasta la pista de aterrizaje. Obviamente, como bien ha señalado, para esto debe estar previamente coordinado. Hora, lugar, fecha, el lugar por donde van a ingresar. Todo eso estaba coordinado. Es imposible que ellos hayan ingresado sin previa autorización. Nadie expondría su vida de manera ilógica, no sabiendo que es una pista de aterrizaje donde en cualquier momento un avión se puede aparecer. El problema vino porque Corpaz dio la autorización y no coordinó como debía coordinar. Eso es lo que ha pasado. Y ahora, en una hora aproximadamente, nosotros vamos a estar con la Fiscalía para realizar la visualización al fin de esta cámara de video de la Torre de Corpaz después de tanta presión lo vamos a hacer. Siete meses para hacer... Es decir, la investigación comienza ahí, ¿no es verdad? Es decir, vamos a ver los videos para a partir de eso saber qué pasó y comparar esto con los registros que tengan cada cual. Eso recién se está haciendo siete meses después. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal? El principal motivo es que Corpaz no entregó los videos. Por ahí viene el tema. Y claro, Corpaz, no sé ni siquiera qué adjetivo ponerle, pero entrega en primer lugar un video sin audio. La pregunta es, ¿para qué nos sirve a nosotros el video sin audio? Lo importante es aquí saber si hubo o no hubo esa autorización. Claro. Eso es lo importante. No ver a unas personas trabajando en la Torre de Control que nada nos dicen. Lo importante es el audio. Y ese audio hoy lo vamos a revelar. Claro, porque esto es importante, no solamente desde el punto de vista de la justicia en relación a estos bomberos fallecidos y al derecho de sus familias a ser reparadas como corresponde, ¿no? sino hacerlos correctivos para ver qué cosa es lo que falló ahí. Es decir, si ahí hay personas que han actuado de manera irresponsable o negligente, no deberían estar ahí, deberían ser sancionadas con todo lo que la ley permita, con toda la severidad que la ley permita. Pero también tienen que hacerse correctivos de control y supervisión en Corpac para que incidentes de esta naturaleza no se repitan más. si pretendemos ser, como se dice en el lenguaje aeroportico, un hub clave en Sudamérica, ¿no es cierto? El más importante hub, el más importante punto de entrada y salida para la aviación comercial en Sudamérica. Correcto, correcto, porque aquí no solamente tenemos que ver hacia atrás respecto al accidente ocurrido el 18 de noviembre del 2022, sino también qué es lo que nos espera. Tenemos o no tenemos una torre de control responsable que nos garantice que no va a volver a ocurrir este tipo de accidentes. Nosotros ya ponemos en tela de juicio ello. Y el órgano encargado de realizar esta investigación, estimado Nicolás, es, además de la Fiscalía, la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos. Pero aquí nosotros cuestionamos un punto. Es el siguiente. Este organismo especializado de investigación, vale decir Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos, la CIA, pertenece o está adscrito al MTC, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y también Corpac está adscrito o pertenece al MTC. Entonces, de alguna forma, hay un conflicto de interés. No nos sorprendería, pues, que traten de inclinar la balanza por lugares que no corresponden. Que no corresponden, como ya han tratado de deslizar incluso en la primera conferencia de prensa que dio un representante Corpac señalando que no hubo autorización, hecho completamente falso y alejado de la realidad. Se trata de desviar la responsabilidad a los propios bomberos. Y eso es absurdo, eso es ilógico. Claro, porque ese es el peligro. Claro, esa postura de tratar de atribuirle la responsabilidad a los bomberos y no aceptar los propios fallos que ha tenido el sistema de Corpac, insisto, no solamente es una pretensión de impunidad con respecto a la responsabilidad que tiene Corpac y sus funcionarios encargados en este caso, sino, en segundo lugar, no te da confianza con respecto a que realmente vas a evaluar lo que pasó para hacer los correctivos que sean necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, eso es trascendente. Es decir, son dos cosas las que están en el juego acá. La justicia con respecto a estos bomberos que han sido víctimas y, en segundo lugar, la responsabilidad con respecto al futuro de la seguridad aeronáutica en el Perú, ¿no? Correcto, completamente de acuerdo. Y es por eso que nosotros solicitamos, una vez más, a través de tu medio, que están escuchados y vistos, es que la CIA, que ha estado recopilando información desde el primer día en el que ha ocurrido estos hechos, transparente esa información. Transparente la información que ha recopilado. La población lo quiere saber. Las familias lo quieren saber. Nosotros lo queremos saber. Queremos que nos entregue esa información. Ellos debieron haber sacado por protocolo un informe preliminar a los dos meses de haber ocurrido este suceso. Estamos hablando máximo enero, ya por ahí con una demora en febrero. Estamos junio y hasta el día de hoy no tenemos ninguna señal de ese informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están demorando? No entendemos. Y si bien es cierto, para hablar en términos precisos, la Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos no determina responsabilidades, sí determina causas. Pero claro, si tú determinas una causa, puedes llegar al responsable. Pero entonces, eso es lo que nosotros estamos exigiendo al gobierno, en este caso al Ejecutivo, representado por el MTC, ¿no? Y hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Es por ello, te comento que el día de mañana voy a asistir al Congreso de la República junto a los familiares para exigir también a los representantes de Corpac, de la CIA, a los representantes de la DGAC, que entreguen toda esa información. Es una comisión que se ha creado. Claro, porque esto ya, doctor Sotomayor, es linda con la obstrucción a la justicia. O sea, entregar un video sin audio, donde lo determinante es el audio, es simplemente un acto de mala fe con respecto a la transparencia de la investigación. Doctor Sotomayor, una pena conversar con usted en estas circunstancias, envueltos en esta tan mala noticia para los bomberos en general, ¿no? Porque estos jóvenes que fallecieron no merecían ese final realmente porque estaban haciendo su trabajo, como siempre, con excelencia. Muchas gracias, doctor Sotomayor, por atendernos. Gracias a ti, Nicolás. Esperemos que todo esto se esclarezca pronto. Pero, por supuesto. Muy buenos días. Un abrazo. Siete meses. Siete meses para hacer la... Bravo, bravo. Es decir.